Nosotros somos de acá de La Plata, somos productores de Asoma. Nuestro reclamo hoy en la municipalidad es por los subsidios adeudados del 2014, que nos vienen pateando para adelante la fecha del cobro, así que hoy estamos por ese, por el arreglo de los caminos, que cada vez los productores somos hasta ahora que lo venimos haciendo. Pero hoy, como están los precios de la verdura, lamentablemente no lo podemos seguir haciendo. Ya no entran los camiones para sacar la verdura, así que el reclamo hoy es eso, el arreglo de los caminos y el pago del subsidio de los 5.000 pesos. Sabemos que cuando se bajó la plata para ese subsidio, bajó también plata para el arreglo de los caminos, pero nunca se hicieron. ¿Ustedes dónde son? ¿Cuántos productores estamos hablando? Nosotros somos de La Plata Iberazategui, de Asoma, somos alrededor de 550 socios. Sí. Bueno, ¿y cuánto hace que vienen reclamando esto? ¿De qué particularmente? ¿Cuál era la promesa incumplida? Y bueno, venimos reclamando hace mucho. Como decía mi compañera, bueno, principalmente el subsidio, ¿no? Que ya hace más de dos años que no pasa nada. Y bueno, lo que queremos es que nos cumplan y también, bueno, queremos que cumplan con lo que vienen diciendo de los arreglos de las calles. Queremos seguridad también porque hoy en día no hay seguridad ni una parte. Y bueno, lo que queremos es que nos cumplan nada más. Bueno, hoy se han movilizado distintas asociaciones. Sí, sí, distintas. A Asoma, está la UTT, está la CCC. Todas las asociaciones que siempre por ahí venimos con cada uno con nuestros reclamos. Y bueno, nada. Nosotros somos de todo el cinturón y hortígola. Vemos de La Plata, Echeverria, Abasto, Olmos, Los Hornos, de todos lados venimos. Todo lo que es el cinturón y hortígola. Venimos a que el intendente de Garro pueda poner, o sea, podamos charlar y podamos llegar a un punto medio donde puedan arreglar las calles. Ya que al tener las calles en muy mal estado, nosotros hemos bajado la producción, tenemos que estar tirando toda la verdura. Y a nosotros eso no nos sirve por el hecho de que nosotros perdemos el capital para nosotros poder sostenernos propiamente. Por el hecho de que están las calles rotas, no entran los camiones a cargar las verduras, tenemos que tirar la verdura. El alquiler sube cada vez, cada dos meses está subiendo 2.000 pesos y es muchísimo para pagar para nosotros. El hecho de las calles también están en muy mal estado, no pasa en los colectivos. No podés ir a la escuela, no podés ir a un centro de salud, no podés ir ni a estudiar, podés, porque no pasa un micro. Yo tengo que caminar dos horas para agarrar un micro para venir para acá, para La Plata. Entonces nosotros vinimos acá porque ya que no nos escuchan, venimos, nos paramos acá y no nos movemos hasta hablar con él y podemos llegar a un punto medio. Porque ya los micros hace medio año que no están pasando por donde nosotros vivimos y los chicos no van a la escuela. También prometió terminar de armar un jardín de infantes y tampoco lo hizo. La luz se corta cada 5 minutos, se rompen los motores y nosotros en nuestro propio fondo, en nuestra propia capital, tenemos que estar pagando 15.000 pesos para arreglar un motor para poder producir. Y son muchos de los productores que están en el mismo caso que todos nosotras. Son muchas necesidades que evidentemente vienen arrastrando. Sí, hace más de 10 años, ¿no? Sí, un montón de tiempo. La verdad que se necesita una solución porque esto es vergonzoso. Han venido también de muchas asociaciones, digamos, se han movilizado de distintos grupos. Sí, nos hemos movilizado de distintos grupos. Incluso ella viene desde Mar de Plata a apoyar al UTT, ya que nos hemos dividido por muchos lugares, por muchas secciones. Hay compañeros desde Mendoza, de Mar de Plata, de Jujuy, de todos lados, vinieron a apoyarnos a nosotros, ya que todos somos productores de la tierra. Todos vivimos del campo y otra cosa no nos queda que luchar por nuestros derechos y tener una mejor vivienda para poder vivir dignamente. Gracias.